Bueno, cuando escucha esa música justamente llega esta gran oportunidad recordarles a ustedes que no es un concurso, es la oportunidad que da como siempre el Grupo de Medios Telemicro en la actuación, en la conducción también a esos jóvenes que tienen aspiraciones de llegar a la televisión y justamente a través de los Cazatalentos le damos esta gran oportunidad a Verónica. Así es Harry, pero no podemos iniciar este Cazatalento, este gran Cazatalento buscando la nueva cara de Grupo de Medios Telemicro sin la presentación oficial de los más importantes de este casting. Y luego concurso, los Cazatalentos, los jurados, ellos vienen enmascarados porque el otro día un participante se encontraba un poco molesto, vino con un colín, un desastre, pero seguimos y marchamos bien Harry, deberíamos darle inicio ya, ¿verdad? Hoy tenemos cuatro chicos que van a demostrar su talento en la actuación y también en la conducción y vamos a iniciar en la parte de la comunicación. Con ella es Tatiana Sánchez, nuestra primera participante. Bienvenida. Bienvenida a donde eres, por una pasarela y todo tu vienes. Por una pasarela y todo. De donde vienes. Tardes, mi nombre es Tatiana Sánchez y vengo de la ciudad de La Vega. Bueno Tatiana, tú vas en el área de comunicación, ¿verdad? Sí es. Entonces tienes 30 segundos para demostrar tu talento. Gracias. Muchas gracias Verónica y Harry, estamos aquí en De Extremo a Extremo, un programa que brinda calidad, entretenimiento, buena música, solo aquí en el número uno de la televisión dominicana. Gracias a todos ustedes que crean esa conexión directa con cada uno de nosotros a través de la señal de Digital 15 y Telemicro Internacional. Guarden el control, quédense, porque desde ya, De Extremo se enciende. Y le sobró tiempo a Tatiana, muy bien. Pero mira, mira los cazatalentos que me están diciendo, mira, bien. La puntuación de los cazatalentos, mira, yo veo todo en perfectas condiciones en cuanto a cuerpo se refiere y también a tu alocución y todo. Pero yo necesito que tú me des la dieta porque yo no puedo hacerme una cirugía más. Claro que sí, yo te la voy a pasar. Tatiana, gracias de verdad por estar con nosotros, es muy bien. Así que le fue muy bien a Tatiana, la primera participante. Continuamos, Verónica. Pasamos con nuestro segundo participante y es José Almonte. Tengo a Moisés en la cabeza. Es que me hizo una. José Almonte, bienvenido. Yo te conozco, tú produces. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. No, aquí no diga que me conoces, que me votan ahorita. No, sí, sí, sí. No, porque son locas a talento. No, no puedes decir nada. No, ya. Bienvenido. Ahí está, 30 segundos. Gracias a Harry, gracias a Verónica también por el pase al micrófono. Señores, buenas tardes. Qué placer saber que usted está conectado con nosotros y disfrutando este espacio que se transmite a través de Digital 15 y por supuesto Telemicro Internacional. Ustedes simplemente acomódese porque las tres horas más importantes de la televisión dominicana están al aire. Yo me presento, soy José Almonte, vengo directamente desde E-Sitio, Santiago de los Caballeros y yo sé que usted la va a pasar sumamente bien con nosotros. Acomódese y está el aire de extremo a extremo. ¡Eso! Bien, bien, abrazo. O sea, tú llégate a la misma velocidad que llegaste de Santiago. Ya nos trajiste de Santiago, la saco corazón. Lo que pasa es que si son 30 segundos yo quiero como que abarcarlo todo por aquí estamos. ¿Qué dice lo que está tan bien? Ahí está. Ah, tú ves. Un poquito rápido. De aquí salgo contratado, ¿sí o no? ¡Bien, bla, Moisés! Gracias. Espera, espera. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Seguimos con nuestro tercer participante y es Dauri Liranzo. Dauri, bienvenido al escenario de extremo a demostrar su talento. ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? Santo Domingo, Distrito Nacional. Tienes 30 segundos para demostrar tu talento. Ok. Adelante. Esta es mi cámara. Saludos, buenas tardes, familia dominicana. Sean todos ustedes bienvenidos al líder de la televisión popular. Qué contentos, qué felices nos sentimos de poder llegar a cada hogar que a través de la señal nítida digital 15 llega a todos los puntos cardinales de esta media isla. Y como esta es la casa del talento y sobre todo de la música, llegó el momento de que este escenario se encienda a ritmo de bachata, esa que nos habla de amor, de desamor y de mucho sentimiento. Recibamos en el líder absoluto de la televisión popular. Se acabó el tiempo. Es que estaba esperando el punto. Ahí está. Ya le quito la emoción, Verónica. Tú le quitaste la emoción. Bueno, amor, son 30 segundos. Él tampoco va a ser un monólogo aquí. ¿Qué te pasa? Ya le quito la emoción ya por la parte final. Te quedaste con la gana del artista. Yo ni nada voy a decir. ¿Qué dicen los Cajas Talento? Es muy fuerte, Verónica. Ay, Dios mío, yo estoy malo. Bueno, vamos a le quitar la emoción ya cuando le iba a presentar. Nos vamos ahora en la parte de la actuación, ¿verdad? Este es el último participante de esta ronda. De verdad recordarles a ustedes que es una gran oportunidad. Es un concurso en la actuación y la conducción. Porque mucha gente cree, Verónica, que es un concurso. Ustedes saben que este canal es el canal de las oportunidades para esos talentos en cuanto a la conducción, que quieren entrar a la televisión, en cuanto a la actuación también. Harry, y decirles también para que hay personas que piensan de que no, que voy a un casting o que participo y piensan que no se les da la oportunidad. Pues te cuento que yo fui producto de una oportunidad en Sábado Extraordinario, que Michael era el que estaba ahí, todo fabuloso. Y yo desde que llegué, yo dije lo que iba a hacer y aquí estoy con un elenco de súper profesionales. Y como tú, muchas figuras también que pertenecen a este grupo, nos vamos inmediato con la actuación con Kelvin Alessandre, que es nuestro participante número cuatro. Bienvenido, Kelvin. Bien, a ser tu comedia, Kelvin. Ahí está la actuación en las comedias. Bienvenido, ¿dónde vienes? Gracias. ¿De dónde vienes? Yo soy de la Romana. Kelvin, tú tienes un minuto. Yo soy de la Romana, pero vivo en esa mano perdida. Un minuto. Ahí tiene su micrófono. Tú tienes, tú estás alojado. Un minuto. Un minuto para demostrar tu talento. Ahí está. Saludos, hombros. Saludos, mujeres. Yo llamaré a Guadisí. Yo viní de aquí a hacer una llamada a los presidentes de la república para que hablando con Emigración. Porque Emigración está equivocado conmigo. Ellos creyendo que yo siendo haitiano, yo no siendo haitiano. Yo decirle a ellos que yo no siendo haitiano. Y yo no pudiendo salir de la calle. Porque yo saliendo de la esquina, está la camiona. Yo saliendo de los colmados, está la camiona. Ellos queriendo llevarlo para un pueblo de Haití. Y yo no siendo haitiano. Yo tengo un papel de baño y tengo papel de peyorico. Si ellos me van montando en la camiona, yo le paré a un piedlaco, un piedlaco de ese tamaño. Para completar, voy a hacerle un trabalengua. Ok. Esto es para los comediantes y para los que son humoritas. Y si alguno se me olvida, fue porque lo escribí ahorita. Empecemos con Bocapiano, que dicen que es el mejor. Pero y Raymond y Miguel, que son los reyes del humor. Y la mamá del humor, llamada Chedi García. Dice que llegó a Curti y que lo que llegue hoy en día se lo debía a Comedia. Saludos a María Tavares, que le dicen la bocua. Ochocho y Samuel, mataron tremendo capicua. Pachuli, fili y Rodríguez. Y también para los muñecos que andan con un tan guñeco. Y ese sí, es verdad, que fresco. Gracias. Bueno, que es en Alessandra, bien. Se lo aprendió. Saluda, amiga. Ayúdame a cantar. Antes de. Vamos a convencer al jurado que lo vi. No, el jurado que dice. ¿Qué te va? ¿Qué significa eso? Quieta, correa. Pero cántale, cántale, llévate de mí. Saluda, amiga. Saluda, amigo. Saluda, amigo. No tienes que cantar más. No, hombre. Di perejil a ver. Se leí. Perejila, tú no eres haitiano o nada. Vamos a llamar a todos los participantes. Bueno, llamamos a los demás participantes con nosotros en la actuación y la conducción que han estado participando en este día en los cazatalentos. Esta gran oportunidad que da el grupo de medios Telemicro. Aquí están con nosotros. Recordarles también, Harry, que estamos entrando casi en la etapa final de recibir a los, porque es un casting en vivo, de recibir a los participantes. Y ya cuando haya la selección, cuando tengan todos los talentos, pues ahí sí se les va a asignar cada participación a cada uno y el ganador será parte de los rostros del grupo de medios Telemicro. Nosotros continuamos, hacemos una pausa. Cuando regresemos ya, Andy Ventura con El Legado sigue con la buena música en el escenario de Tremón. Regresamos. 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 Gracias.